Un fardo Dos fardos Centavo y de a diez ¿Y por qué me siento culpable? La culpa demuestra que todavía tienes algo pendiente Hay nuevos jugadores en la cocina del infierno ¿Qué quieren? La fiscalía cree que trabaja por su cuenta Sigue a las bandas hasta su territorio Y las elimina con precisión militar Y los medios para acabar con media ciudad La cocina del infierno va a explotar ¡Bang! Puede que lo hayamos creado nosotros Todos nosotros No tiene nada que ver Sus acciones podrían motivar que surgieran individuos así ¿Cuánto crees que tardará en morir gente inocente durante uno de sus tiroteos? Se está derramando sangre Y tú ya has hecho más de lo que deberías Pero puede que esta ciudad la necesite Necesito ocuparme de la escoria que mató a mi familia No tiene por qué morir gente Tú les pegas y ellos vuelven Yo les pego y ahí se quedan ¿Por qué haces esto? Eres un medias tintas Eres un hombre que no puede acabar el trabajo Creo que eres un cobarde Que sabes que estás a un mal día de ser como yo Electra Hola, Maceo Maceo Maceo